Bueno, ustedes escucharon todas las, les doy una disculpa por las fallas en el internet, todas las excusas que dio el titular del Instituto Estatal del Transporte, que entre otras cosas dice que ya ordenó que esa unidad no vuelva a circular, como les había comentado, ya muerto el niño a tapar el pozo, y bueno, esta persona que fallece de nombre José Candelario Gutiérrez Cande, 43 años de edad, quien dejó a dos menores en orfandad, dos menores de 18 años y obviamente su mujer. Y vea usted, lo que le voy a presentar ahora, la seriedad, que casi casi huele a burla de lo que dijo en cuanto, pues a los camiones de transporte, dice don Candelario que son de primera, escuche usted como lo comentó. Hay que, hay unidades que igual no están en buenas condiciones. Sin lugar a dudas, lo hemos dicho, y estamos trabajando sobre ello. No podemos afirmar que en Campeche las unidades están de primera, están de primera velocidad algunos, van a salir de circulación, están apercibidas, y estamos trabajando sobre ello. Están de primera velocidad, dice él, y están apercibidas. Pues tal parece que no se dieron cuenta que ayer esa unidad, esa unidad chocó a un vehículo. Y esto parece más una burla, una burla para los campechanos y para quienes hoy están llorando la pérdida de sus seres queridos. Y bueno, para colmo y para rematar, escuche usted lo que comentó en torno a la falla en los frenos que tuvo esta unidad. Hay que, hay unidades que igual no están en buenas condiciones. Sin lugar a dudas, lo hemos dicho, y estamos trabajando sobre ello. No podemos afirmar que en Campeche las unidades están de primera, no. Están de primera velocidad algunos, van a salir de circulación. Están apercibidas, y estamos trabajando sobre ello. Yo no puedo arbitrariamente agarrar y tener una idea de decir, te detengo, porque no quiero que circule, porque veo tu unidad en tal cuestión. La ley me faculta que si hay elementos suficientes para detenerlo, lo saco. ¿Hasta dónde llegan esos elementos suficientes, licenciado? Pues en primer lugar, si veo una condición de probable de una unidad, la puedo, la podemos mandar. Como que, o sea, ejemplo, ahorita pasa esta desgracia, este camión, ya dijo usted que ya había sido detenido. Había sido sancionado. ¿Y no se detuvo y hoy pasó esto, licenciado? Sí, pero ¿quién va a saber que le va a fallar un freno? Eso es impredecible. O sea, hasta en unidades nuevas puede pasar, ¿eh? Nosotros no podemos saber en qué momento nos puede fallar el freno, en qué momento vamos a encontrarnos con una velocidad X y nos va a intentar o encerrar o encontrar un vehículo de paso. Hemos sufrido, quienes hemos conducido unidades sabemos que hemos tenido un percance automovilístico por X o Y, no es justificable ni es predecible que la unidad tal vaya a tener un accidente si no lo hubiera pasado por tiempo. No sé cómo lo veo a usted. Él dice que es impredecible que pasó el accidente, pero yo le pregunto a usted de primera instancia, si usted sufre un accidente hoy con su coche por alguna situación y le fallan los frenos como le puede pasar a cualquiera, tal vez por falta de mantenimiento, por alguna falla, hoy usted choca un vehículo, ¿qué hace? Si no es el mismo día, al otro día. Digamos, ¿qué hace? Por lógica y por sentido común. ¿Sale usted a circular por toda la ciudad como loco, alta velocidad? No. Lo primero que hacemos es llevar a nuestro vehículo, ¿a dónde? Al taller. Y hasta que no quede bien, usted vuelve a conducir. ¿Sí o no? Claro que sí. Sí, porque está de por medio su patrimonio, está de por medio su familia, está de por medio la gente de a pie o quien va en nuestro vehículo. Por eso, insisto, ¿qué debió haber hecho la autoridad ayer? Esa unidad que chocó un vehículo a las 5 de la tarde en Santana, debió haber sido detenida. Debieron obligar al concesionario a meter esa unidad al taller, que se revisara a fondo y que al otro día, después de las pruebas, si las pasaba, se le permitiera circular. Nada de eso se hizo. Nada. Eso es impredecible también, le preguntaría yo a el pastelario Salomón. O le permitió circular sin que haya revisión, sin que haya sanción. Le dieron dinero, porque aquí lo que importa es el dinero. No el que hoy o mañana muera un ciudadano, un padre de familia, un niño, una madre de familia. Eso no importa. Las excusas que hoy dado en Candelario Salomón, que en algunos casos suenan a burla, es lo que no debemos permitir. Los campechanos, empezando por el gobernador, empezando por el secretario de gobierno, se tiene que poner un alto ya a esta situación. Tiene que llegar a alguien que meta el orden a los transportistas. Mano dura, porque no estamos hablando, y lo vuelvo a repetir, de pepitas o cacahuates. Estamos hablando de ciudadanos que pagan por un servicio caro, pero que es un peligro para todos. Para todos. Y escúchelo usted, señoras y señores. Mañana, ¿a quién le va a tocar mientras ese señor sigue ahí? Mientras sigue pasando lo mismo. O sea, que no hagan nada, que no cumplan con su responsabilidad. Les pagamos un salario para que contemos con un servicio de calidad y lo único que tenemos son excusas y burlas. ¿Hasta cuándo? Se los dejo para el análisis, para que ustedes levanten la voz en las redes sociales, por donde ustedes puedan. Háganlo, porque eso tiene que parar y parar a la voz de ya. Ojalá, y no suceda otra desgracia. Desgraciadamente, los mismos antecedentes que se han venido dando en accidentes, donde están involucrados los transportistas, los camiones del transporte, pues obviamente nos dejan ver que esto va a ocurrir de nuevo. Mientras no, hay un cambio a fondo en el Instituto del Transporte. Mientras no, se metan también los concesionarios a mejorar o a buscar cómo mejorar, pues obviamente sus unidades y su servicio. El argumento que van a utilizar, y oígalo usted, además, porque suele suceder con esta desgracia, es que la gasolina ya subió mucho y no pueden invertirle más a sus camiones. Hay que subir el precio. Una familia inlutada, y las demás que han quedado en el camino, un costo del servicio carísimo, y todavía, y oígalo usted, tal vez no ahorita, pero pasando la elección, seguramente lo van a empezar a ver ya con más cercanía, el que nos den otro, otra estacada en la espalda, con un aumento. ¿A dónde vamos a parar? Pero bueno, ahí está lo que sucedió. Señores, mucho cuidado. Le repito, aquí no tenemos absolutamente nada contra ningún funcionario, mucho menos contra los transportistas, solamente que hay algo que no se está haciendo bien, algo que está poniendo en peligro a los ciudadanos, y esto no puede seguir pasando. Bueno, hoy en la conferencia de prensa, el fiscal Juan Manuel Herrera Campos habló de otro tema que tiene a varios alcaldes con las barbas remojadas, y no es que ya está llenando, preparando sus maletas, porque han cometido un tremendo desorden en sus comunas, ¿no, Pepe? Ha sido un tremendo saqueo de los recursos de los campechanos, dinero de los campechanos, como bien decía... No de los alcaldes. Exacto, como bien dijo el fiscal, de los campechanos. No, precisamente se refirió a la detención el día de ayer del edil del municipio de Palizada, Pedro Ayala, por el delito de peculado al desviar un millón trescientos diez mil novecientos setenta y siete pesos con ochenta centavos del millón trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos veintisiete pesos con treinta y cinco centavos que le otorgó el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, esto para la construcción de treinta y un baños en zonas rurales. Sin embargo, ahí el abogado, el día de ayer, en lo que es la conferencia que se realizó, perdón, la audiencia inicial que celebró ahí en Casa de Justicia, en la Sala de Revolución, el abogado ahí justificó solamente el gasto de treinta y tres mil pesos, esto, por la construcción de un baño, licenciado, ¿cómo lo ven? ¿Cómo que se ha hecho? Un baño, no nada más. Se supone que este millón trescientos cuarenta y cuatro mil que le otorga el Fondo de Infraestructura Social Municipal a Pedro Ayala, era para construir treinta y un baños en ciertas zonas rurales, apoyos, ya sabes. ¿Solo construyó? Y solamente construyó uno. Hijo de eso. Uno que fue por treinta y tres mil pesos. Treinta y cuatro mil, vamos a, en números cerrados, treinta y cuatro mil pesos. ¡Qué maldita rata! Y se desvió un millón trescientos diez mil pesos, imagínese usted. Dirían muchos, principalmente quienes han sido funcionarios o alcaldes, o quienes están en el manejo. ¡Es un millón de pesos! ¡Qué es un millón de pesos! A ver, a ver. ¿Puede seguir su proceso fuera? No, espérate, a ver, a ver, a ver. Hay que verlo desde el otro punto de vista, o sea, ponernos en los zapatos de esos ciudadanos que viven en palizada, porque si usted no ha ido a palizada de ese tiempo, el pueblo está muy bonito en la cabecera. Pero si se va usted a las comunidades rurales, que están precisamente a la vera del río, viven en condiciones de verdadera pobreza, la gran mayoría, sin esos servicios. Ese recurso que pagamos todos con nuestros impuestos, se supone que es el que agarró Pedro Ayala y lo desvió. Así es. Lo utilizó en otras cosas tal vez personales. Por eso merece estar en la cárcel. Al igual que todos aquellos que están desviando recursos para su beneficio, o para la SHUM. A la cárcel. Ahí deben de estar. Castigo ejemplar. Que no se preste esto a que digan, el gobernador está presionado. A ver, el señor se lo robó y afectó, no al gobernador. Afectó a familias de escasos recursos económicos. Por eso merece estar donde está. Y ojalá revisen bien a fondo esas cuentas, porque aquí le dimos toda la información que generaron regidores. El mismo corresponsal de palizada, Roger Velueta, sobre este señor Pedro Ayala, que ni se presentaba al ayuntamiento, ni a las sesiones de Cabildo. Quería que le aprobaran las cuentas públicas. No pagaba, no pagaba. Se gastaba el dinero en lo que quería. Y bueno, ¿qué esperaban? ¿Que el señor anduviera con total impunidad? ¿O por ser militante de un partido político, pues que nadie lo tocara? No, esto se tiene que acabar y tiene que aplicar no solo para los panistas, también para los priistas que estén robando el dinero. Y vea lo que dijo el fiscal, ¿no? Así es, pues bueno, solamente confirmó lo que ya le dimos a conocer el día de ayer, la detención de Pedro Ayala, y que obviamente se le interpuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada durante todo lo que dure el proceso y estar obviamente en el interior del Cerezo de San Francisco del Comercio. Sí, porque si lo dejaban en libertad de este, mira, patitas. O hacen su mentado ahí, apelan. Ajá. Y pues obviamente ya sabe. Amparo. Amparo. Amparo federal, como muchos lo han hecho. Diría mi hijo. Y ya sabe. Diría mi hijo, patitas furiosas. Adiós, no le íbamos a ver ni el polvo. A ver qué dijo. Escuchamos. Como ya asuntualmente. Prácticamente todos los medios de comunicación lo han dado a conocer. Se informa del cumplimiento de la orden de aprehensión librada por el juez de control, misma que fue cumplimentada el día de ayer, 15 de enero del presente año, en plena vía pública, en esta ciudad de San Francisco de Campeche, por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, los cuales aseguraron a la persona que responde a las iniciales PJAC, por el delito de peculado ante la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado, cuyos datos constan en la carpeta de investigación 6-2-2017-206. Los hechos que se relacionan al hoy imputado en su calidad de servidor público como presidente municipal del Ayuntamiento de Palizada, Campeche, y el cual tenía, entre otras funciones, a su cargo, el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, por sus siglas FISM. Pues bueno, ya lo escucharon. Se encuentra en Coven. En Coven. Muchos preguntarán, ¿dónde se encuentra? En Coven. ¿Dónde debe estar? Y también la pregunta es, ¿que si será, perdón, seguirá despachando, como muchos comentan, seguirá trabajando, dando órdenes desde el interior del Cerezo de San Francisco de Coven? Dijo que no. No. Que no pasará esto. Ok. Adelante. Que quede claro, no es posible que despache desde Coven. Sin embargo, ya la cuestión de cómo, desde el punto de vista político, esta situación tenga que arreglarse, no es un tema propio de esta Fiscalía. Pues bueno, ya lo escucharon. Ya le tocará determinar al Ayuntamiento de Palizada, obviamente, quién queda a cargo y quién seguirá al frente, obviamente, de ese ayuntamiento. El secretario del Ayuntamiento es el que asume la responsabilidad. En este momento. El alcalde responde al nombre de José Joaquín Calcaño Saldívar. Él se queda en el lugar ahorita del alcalde. Momentariamente. Mientras él esté enfrentando su proceso. Así es. Tendrá que sesionar el cabildo para que se define qué va a pasar, porque tendría que asumir, creo que en un determinado tiempo, el suplente. ¿Quién es el suplente? Francisco Jiménez es el que aparece como suplente de Pedro Ayala. Así que estaremos muy pendientes para ver qué va a pasar. ¿Qué más? Y también le preguntamos si esta es una acción política. ¿Una persecución política? Dijo que no, que no es, y que se aplicará la ley a todos por igual. Aquí que quede muy claro, esta no es una situación política en todos y cada uno de los asuntos que esta fiscalía ha puesto frente a los jueces, siempre, en todos los casos, en este y en los anteriores, nosotros hemos solicitado prisión preventiva justificada. En todos los casos, independientemente, y esto que quede muy claro, independientemente de a qué instituto político pudiese pertenecer o no. Vale la pena aclarar que todos los asuntos anteriores en los que se han visto involucrados, tanto presidentes municipales, como funcionarios de secretarías, todos los anteriores habían sido personas que habían trabajado en gobiernos diversos al de esa persona. Y no tenemos por qué hacer excepciones de ninguna índole. El criterio de la fiscalía es que aquellas personas que abusan del erario, que abusan del dinero de todos los campechanos, tienen que ir a la cárcel. Pues ya lo escucharon. Cárcel a todos aquellos que abusen del dinero de los campechanos. Lo dijeron aquí los regidores, lo denunció con pruebas documentales, el mismo, y con videos, el mismo, vaya, corresponsal que tenemos, Roger Velueta. O sea, el detalle es... Facturas, incluso. Facturas. Facturas de todos los desvíos. ¿Cuál es el detalle? Que ya estamos dentro del proceso electoral. Así es. Y esto, claro que está, que los adversarios del PRI lo van a tomar como eso. Y obviamente lo van a cacarear de esa manera. Lo que es un hecho es que el desastre administrativo financiero que prevalecía en la administración de Pedro Ayala es desde hace más de un año. Y se tardaron muchísimo. ¿Cuánto más debe haber allá? Y no es el único ayuntamiento. Hay más, si lo sabemos, por el abandono en que están precisamente las comunas que gobiernan. Solo basta, pues, darse una vuelta y ver cómo están las cosas. Pero hay algo muy importante. La detención de Pedro Ayala no fue de este mes, no fue de este año. Esto se derivó a base de una carpeta de investigación que fue desde el año pasado. Y ahí lo comentó el fiscal. El año 2017 hasta el día 31 de diciembre cerró con 42 carpetas de investigación las cuales siguen todavía el proceso. Entre ellas, la de Pedro Ayala y ya las que en este año comiencen, ya esto será desviado. O más bien, le otorgará a lo que es el fiscal anticorrupción. Ah, bueno. Así que hay que estar muy pendiente. Será turnado a la fiscalía anticorrupción, ¿no? Exacto, anticorrupción. Así es, turnado. Bueno, hasta allá. Hasta ahí. Muy bien, vamos a ir al corte. No se vaya. Regreso inmediato con todos los accidentes de tránsito y los eventos del día. Los partidos políticos, muy interesante. Quédese conmigo. Regreso en un momento más. Regreso en un momento más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la comodidad que te ofrecen nuestros diversos salones. ¡A Chihuahua! ¡Un Rincón de Norte! Crédito Plan Real. Lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio y quieres invertir o te interesa un préstamo grupal? Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde $6,000 hasta $100,000. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades. Manejamos tres tipos de crédito. Crédito Solidario Mixto, Crédito Individual Real y Crédito Tu Negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle antigua Acalá en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real. Lo real a tu alcance. Crédito Plan Real. Lo real a tu alcance. Centro Refaccionario de Campeche. Les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices. Kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376 entre calle Uruguay y Venezuela. Colonia Santana. Contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. Jim Baitai. Observar juntos. Acelera. Y sonreír juntos. Auto y conductor en perfecta armonía. Jim Baitai. Mazda TX3. Drive together. Acelera. 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 Regresamos a la barra y nos vamos con los accidentes de tránsito. Así el ciego también. El día de hoy alrededor de las nueve de la mañana. El conductor de una camioneta le invadí a Carril Arroya a un motociclista. Los hechos ocurrieron sobre la avenida María la Valle de Urbina por avenida Fundes de la zona Quimpeche. El lesionado fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y finalmente llevado a una clínica particular para su atención médica. Otro más. Otro accidente donde una camioneta arrolla a una mujer de la tercera edad sobre la carretera baja velocidad de la unidad adicional Calá. Precisamente donde ocurrió hace un par de meses el accidente de tránsito de pierde en la vida dos personas. ¿Recuerdan usted? La persona en esta ocasión, persona de tercera edad, resultó con algunas lesiones. Fue atendida por paramédicos de la unidad del CRUM y llevada al IMSS de Concordia para su atención médica. ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, pues la señora perdió, perdón, el conductor de la camioneta perdió el control, no se fijó de la mujer de la tercera edad y terminó arrolla. Que venía cruzando. Que venía caminando, caminando cerca de lo que es el camellón, a su costado izquierdo de la camioneta. Entonces se iba distraído y pues bueno, termina ahí golpeando a esta mujer de la tercera edad. ¿Esto sucedió más o menos? Ahí alrededor de las 13 horas sobre la carretera baja, calle, perdón, calle baja velocidad de la unidad adicional Calá. Calá 2. Puede mencionar que en este tramo hace falta alumbrado, por las noches está peor. Y también algunos reductores, ¿no? Todos, algunos reductores, ¿verdad? O que pinta ya el paso peatón. La gente que también, que no ande de baja en las banquetas, ¿no? Exactamente, un paso peatonal también sería muy bueno. Eso es todo en los accidentes de tránsito y el lamentable suceso de la pérdida de una persona también en un accidente de tránsito el día de hoy. Muy bien. Bueno, vamos con los partidos políticos. El día de hoy se presentó al Instituto Electoral del Estado de Campeche el perredista y coordinador de Vanguardia Progresista Luis Hernández, quien presentó pruebas y alegatos en contra de Ramón Ochoa Peña por presuntos actos anticipados de campaña, el que ya se ve venir como candidato de Morena a la alcaldía de Ciudad del Carmen. Pues esto fue lo que dijo Luis García Hernández en entrevista. Venimos a presentar este, en el citatorio que nos, que nos pide la Instituto Electoral del Estado en donde vamos a presentar pruebas y alegatos para conformar el expediente y bueno, el Instituto Electoral del Estado dirá la última palabra. Creo que hay elementos suficientes para sancionar a Ramón Ochoa Peña que fuera de la ley está haciendo proselitismo político adelantado. Estamos promoviendo esta denuncia en base a derecho, no en base a ninguna otra cosa. Él está violando la ley electoral, bueno, por ende tiene que pagar las consecuencias. Político adelantado. ¿Qué pruebas tienen para presentar? ¿Qué es lo que está haciendo? En la primera instancia presentamos, cuando presentamos la denuncia, presentamos fotos en donde se ve claramente que hay, que estén pintando masivamente bardas en el municipio de El Carmen, este, motivado con su nombre, en letras muy grandes y entonces eso hace que viole la ley electoral a hacer campaña anticipada. Este domingo también estuvo en el mercado Felipe de Andrade, en Ciudad del Carmen, haciendo campañas también. Entonces eso lo tenemos, nosotros lo vamos a aportar hoy como prueba base para que podamos nosotros darle elementos al Instituto Electoral del Estado y que sancione conforme a derecho. Lo que queremos nosotros es que nadie pueda estar por encima de la ley, que se respete de la ley electoral y los tiempos de campaña y bueno, que decida el pueblo al último quien, a quien quiere de gobernantes. Hola, bienvenida mi compañera Faride Lara. Faride, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Carlos Martínez. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de La Barra. Pues bueno, precisamente ahí en el Instituto Electoral del Estado. También Luis Hernández habló del caso de Pedro Ayala. Escuche usted lo que dijo. Si le permite la ley despachar desde Coven, si le permite la ley, eso tendría que verlo la fiscalía y dar un conocimiento público de lo que puede hacer o no puede hacer, porque acuérdense que al ser ya detenido pierde sus derechos políticos en ese momento. No puede ser un movimiento político. Yo creo que es el combate a la corrupción, a la impunidad. Y bueno, para comenzar, creo que la detención del alcalde Palizada es un alcalde en funciones. Eso llama mucho la atención porque creemos que es un hecho sin precedentes en la historia política del Estado. Bueno, comentó precisamente esta situación de que es la primera vez que se suscita esto en Campeche de tener a un alcalde en funciones y bueno, esto es un hecho sin precedentes. También obviamente no descartó precisamente hablar de Pablo Gutiérrez Lázaros con respecto al tema de Ciudad del Carmen y los desvíos de recursos que dice ha cometido y que espera que la ley también se ejecute en contra de Pablo Gutiérrez Lázaros. Y esto comienza, creo yo que la Fiscalía debe de actuar ya más pronto en contra del alcalde Carmen también, que también está metido en este mismo problema de peculado. Esperemos que sí, tengamos confianza en la justicia. Pues bueno, esto fue lo que se citó hoy en el Instituto Electoral del Estado. Y bueno, por otra parte, en conferencia de prensa en el Partido del Trabajo, Antonio Gómez Saucedo, presidente de este partido, dirigente de este partido, dijo que ojalá que el combate a la corrupción no se use solo para atacar a los partidos opositores. ¿Escuche usted? El día de ayer ha sido noticia, un hecho prácticamente inédito, ¿no? En el Estado un alcalde en funciones hoy esté despachando desde el Centro de Readaptación Social, el día de ayer tuvo ya sus primeras comparecencias, al parecer eso nos comentaron a través de los medios de comunicación. Y bueno, es a la vez una situación de claro oscuro, ¿no? Porque por un lado, nosotros podemos decir que es bueno el combate a la corrupción, que debe de ser en cualquier momento, en cualquier lugar y ante cualquier instancia, y que debe de ser una cuestión permanente, ¿no? En cada uno de los estados y en cada uno de los niveles de poder y sobre todo de ejercicio del recurso público. ¿Qué es lo que pudiera dar cierto punto de suspicacia? Bueno, que en un año electoral se realice una detención de este nivel, de este tipo, y que bueno, esperamos que no se pueda convertir en una constante que se use. Bueno, ya lo escucharon usted. Dijo que espera que no sean mensajes entre líneas precisamente para los actores de oposición, de los partidos de oposición. Y también invitó a los militantes del PRD, excepto de sus dirigentes, a que se unan al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, ya que esta es la verdadera coalición, dice Antonio Gómez Aucero. Efectivamente no se da la coalición con el PAN y el PRD en el Estado. Bueno, hoy los periodistas, nosotros sentimos que se quedan, la militancia periodista se queda sin un proyecto nacional que va a banderar, en el cual trabajar. Y bueno, aunado a lo que estaba comentando la compañera comisionada, bueno, la invitación tiene que ser directa, ¿no?, a toda la militancia que en este momento aún confiaba en un proyecto de Nación del PRD, bueno, que se sume al proyecto alternativo con Andrés Manuel López Obrador, y que se sume al interior de esta coalición a través de las filas del Partido del Trabajo. Toda la base PRDista, todos los... Y bueno, también siguieron llegando aspirantes a presentar examen al Instituto Reyes Heroles, esto a las juntas municipales, escuche usted la lista de nombres, licenciado Carlos Martínez. Así es, Nadia Ortega Pérez, por el poblado de Jol, Armando Chísima, pues este no nos pusieron por cuál. No, no quiso decir dónde. Ajá, también llegó Irene Torres García, por la comisaría de Pich, Juan Salazar Hernández, de la comisaría de Alfredo B. Bonfil, José Méndez Jerónimo, por la comisaría de Carrillo Puerto, Santiago Páramo Melchor, por la comisaría de Centenario, Ana María García Rodríguez, por División del Norte, Humberto Chis Centeno, de Bécal, y David Chang Gámez, por Tish Mucuy, fueron los que llegaron hasta hoy, a eso de las dos, a la tarde van a llegar muchos más, pero bueno, son los que ya se presentaron. ¿Qué más, París? Y bueno, Antorcha Campesina, en su conferencia de prensa, dio a conocer que el equipo Real Calquiní participará en la novena espartaqueada nacional del 27 de febrero al 4 de febrero, esto fue lo que dijo Fernando Artero Mendoza. Este año nos toca realizar la espartaqueada deportiva nacional, que es la decimonovena, y participan las 32 entidades federativas en varios deportes, en la natación, béisbol, voleibol, básquetbol, ciclismo, y en varias categorías. En el caso de Campeche, nosotros vamos a ir con un contingente aproximadamente de 240 deportistas en fútbol, béisbol, atletismo, natación, básquetbol y voleibol. El día de hoy están con nosotros los muchachos de fútbol, porque acabamos de ir el fin de semana que pasó a la ciudad de Tuxla Gutiérrez, donde se hizo una eliminatoria regional. Y bueno, también dijo que están en espera de ver quiénes serán los candidatos del PRI, pues para ver a ellos, a quiénes van a apoyar. Estamos esperando que se definan, acuérdense que estamos en la etapa de las precandidaturas. Nosotros hasta que no sean los candidatos, entonces tomamos una decisión, ahorita no tomamos ninguna decisión, vamos a esperar a que se designen a los candidatos, y lógicamente vamos a apoyar a los candidatos que apoyen a la gente. Pues bueno, ya saben, están esperando a ver qué cara sale. Bien, si sus hijos están terminando la preparatoria, o van a entrar a la preparatoria, les gustaría ser licenciados en educación preescolar, bueno, acérquense a la escuela normal de licenciatura en educación preescolar. Profesor Pastor Rodríguez Estrada, módulo es el Chacán. Tiene el placer de invitarlos a formar parte de su gran comunidad estudiantil. Solo necesita haber concluido sus estudios de preparatoria en cualquier especialidad. Asistir con una copia en mano de su certificado de bachillerato con promedio aprobatorio de ocho o más de suma importancia. En caso de no haber terminado la preparatoria, presentar constancia con calificaciones y promedio general. Cuatro fotografías, tamaño infantil, copia de acta de nacimiento, CURP, credencial de lector, si cuenta con ella. Para mayores informes, 01996-827-0727. Y bueno, ahí están las redes sociales también, para quienes se quieran acercar o comunicar por redes sociales con esta escuela, la normal, es normal rural, a ver, es la escuela normal de licenciatura en educación preescolar, profesor Pastor Rodríguez Estrada, módulo es el Chacán. ¿Qué más? Y bueno, vamos con la actividad de los candidatos independientes. El aspirante a candidato independiente a presidente municipal de Carmen Manuel de Atocha Novelo publicó precisamente en su cuenta, soy el Manuel de Atocha Novelo Chávez y si me apoyas con tu firma, seré el candidato del pueblo. Si no me apoyas por apatía o flojera, solo seré una esperanza que pasó por Carmen y se desaprovechó, también el aspirante a candidato a diputado local por el Distrito 1 de Campeche, Rosendo Iván Rodríguez Chan. Si tienen este número en su credencial y viven en alguna colonia de esta relación y pueden ayudarme a ayudar, mándenme su dirección o su tel inbox y estoy con mucho gusto, sea del partido que sean, pueden dar su apoyo ya que se trata de un ejercicio totalmente democrático y de participación ciudadana. La relación de las colonias la publicó, ahí precisamente está la colonia Ernesto Cedillo, Nachi Cocón, Minas, Mirador, Luis Donaldo Colosio, Diana Laura, Elvia Pérez de González, Cumbres 1 y 2, Colonia Ampliación José Fortís de Domínguez, José Fortís de Domínguez, Morelos 1 y 2, San José del Alto, Bellavista, Ampliación Bellavista, Camino Real, Benito Juárez, San Caralampio, Emiliano Zapata, San Joaquín, Granjas, Pablo Garcías, Peña Revolución, Ampliación Revolución, Lotificación San Julián, Colonia Sin Nombre, Fraccionamiento Viveros, también Colonia Mirador, Fraccionamiento Valle Dorado, Fraccionamiento Viveros, Sotavento, Buenos Aires, Paseo de los Sauces, Unidad Habitacional Mártires de Río Blanco, Mercado Venustiano Carranza de la Colonia Morelos. Está en la lista que publicó pues para que ustedes puedan ayudar precisamente a Rosendo Iván. Y bueno, también el aspirante a candidato a diputado local por el distrito número 4 de Campeche, Ricardo Valdivies Omech. Buen día, amistades. He sido la voz de los ciudadanos, de los deportistas, de los diversos sectores sociales en los medios de comunicación en el que he trabajado. Aspiro ahora a ser tu voz en el Congreso del Estado, ser la voz de los ciudadanos, ser la voz de las personas adultas mayores, de las madres solteras, de los estudiantes, de los obreros, la voz de mi cuarto distrito y para eso primero necesito el apoyo ciudadano mediante sus firmas. Vamos a avanzar paso a paso, saludos, distrito 4, firma Valdivies O, hashtag firma Valdivies O, hashtag llegamos los buenos. También el aspirante a candidato a diputado local por el distrito número 5 de Campeche, Daniel Sosa. Hoy vamos a trabajar en beneficio de nosotros mismos con los argumentos necesarios y veraces. Vamos a tomar las calles y vamos por el Congreso porque somos corresponsables de la situación que vive actualmente en nuestro Estado. Las promesas no cumplidas y las nulas gestiones y apoyos manipulados en los que vivimos al día de hoy por nuestras autoridades y partidos políticos. Porque ya no me quiero quedar callado y ausente y porque quiero un mejor entorno social. Tomo la decisión de caminar en busca de tu firma de apoyo que permita que tengamos juntos el nuevo actuar social y político. Tenemos un retroceso alarmante en materia electoral. Las autoridades del IEC y del INE no se muestran a la altura de sus funciones y hacen funciones fraudulentas. Estamos solos y no existe la democracia real. Vivimos sin respaldo y sin respuestas. Hoy por mucha gente nos dice estoy comprometido con el partido. Si apoyamos a otros, perdemos lo que tenemos. Si se enteran que firmo, puedo perder mi trabajo, etcétera. Le hago un llamado a los partidos políticos, al gobierno del Estado y a los medios de comunicación a que tomen las riendas del actuar democrático con responsabilidad, con ganas de servir, de hacer lo propio en beneficio de nuestra ciudadanía y dejen de crear miedo a la sociedad. Hace falta presentar iniciativas que beneficien directamente a la sociedad, beneficiar con proyectos productivos que enseñan a la gente a trabajar por el bien común y respetar su entorno social. Necesitamos recuperar nuestros espacios públicos. Debemos establecer un nuevo orden político democrático bien organizado que involucre a nuestra sociedad en la toma de decisiones. Es por eso que seguiremos tejiendo juntos un campeche. Mejor hombres de palabras, acciones responsables. Esto fue lo que publicó hoy Daniel Sosa. Y también en Aspirate a candidato a diputado local por el distrito número ocho de Carmen Isidoro de Jesús Verdejo. Llegar a sus hogares y escucharlos nos inspira a seguir trabajando. Gracias a la colonia Pedro Sáenz por levantar las manos. Llegó el momento de participar. Hashtag levanta la mano. Hashtag firma. Firma de Adoro. También en Aspirate a candidato a diputado local por el distrito número diez de Carmen. Lalo, distrito diez independiente. Video promocional gratuito. El aspirante a candidato por el distrito diez Eduardo José Domínguez Arjoda. Ayúdenme a compartir el video. Esto fue lo que publicó. Muy bien. En los mensajes que nos llegaron al Facebook. Sebastián Mendoza nos manda fotos y nos dice buenas noches. Aquí le mando lo último que pasó en Eselchacán. 100% confiable. Hace unos momentos el delegado designado a este municipio dio a conocer la persona que representará al PRI. Una persona que apenas hace seis meses era del PAN y se pasó al PRI y la pusieron en el ONPRI. Ahora el delegado la designa como candidata a la presidencia del PRI, Guadalupe Pérez Ic. Una persona que jamás ha pisado alguna comunidad de Eselchacán y ni conoce las necesidades del pueblo. Lamentable decisión de mi partido que en su totalidad nadie la conoce. Traición al PRI las elecciones pasadas y ahora regresa y la premian. ¿Qué le parece? Es lo que nos denuncian aquí. Copla Sur Campecho. El amigo de la barra quisiera notificar que aquí en la privada de la 114 entre las calles avenidas, circuito, constitución y final de la 116, esto en la colonia de San Joaquín de nuestra ciudad capital, llevamos más de una semana de agua, de agua, creo que sin agua, pues los trabajos de reconstrucción de la calle 114 están a medias, desde el miércoles. En este tramo donde vivimos no se ha trabajado y en la entrada de la privada tenemos sendos montículos de tierra que dejaron los de la constructora, los cuales obstruyen el paso hacia la parte baja de San Joaquín. El motivo de la falta de agua es debido al cambio de tuberías. Solo instalaron sobre la calle 114 y en la privada apenas se comenzó las excavaciones y se dejaron ahí sin terminar. Al terminar, ojalá puedan pasar este caso y ayudarnos a darlo a conocer. Pues bueno, está, lo mandamos también a la CAPAE a ver si hacen algo, al SMAPAC, perdón. Anónimo, para informarles que el día 23 de enero a las 12 del día se llevará a cabo la audiencia donde se llevará a cabo la prueba de ADN del licenciado Candelario Salomón y la chica que reclama su reconocimiento. Bueno, para variar. Para variar. El gobernador del estado que hizo hace 21 minutos, creo que un poquito más, subió para mi gobierno la tranquilidad y paz de las familias campechanas es una prioridad. Por ello me reuní con el gabinete de seguridad para fortalecer las acciones de vigilancia en todo el estado. Estamos consolidando la posición que tiene Hashtag Campeche como el estado con el menor índice delictivo de todo el país. En equipo damos pasos firmes contra la delincuencia. Ayer sostuvo reunión con el subsecretario de infraestructura de la SCT. Sostuvo reunión de trabajo con Óscar Raúl Callejo Silva, subsecretario de infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Seguimos trabajando para tener la mejor infraestructura carretera del país. Se reunió también con el encargado de las Zonas Económicas Especiales, reunión de trabajo con Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Estamos consolidando la zona económica de Campeche para detonar la llegada de mayores inversiones y la creación de empleo. Y bueno, lo que usted ya sabe, la prisión preventiva por lo que dura el proceso en contra del alcalde de Palizal. Esto lo iba a conocer ayer el Poder Judicial. La audiencia inicial continuará el próximo 20 de enero a las 10 de la mañana en la Sala de Revolución Casa de Justicia. Lo que ya le había comentado mi compañero José Agil. El almirante Luis Gerardo Alcalá Ferraez recibe el premio Justo Sierra Méndez, maestro de América, del Comité Cívico Estatal. Para la designación del premio Justo Sierra Méndez, maestro de América, designó de manera unánime, como ganador de la máxima presea que otorga el pueblo y gobierno de Campeche en su edición 2018, el almirante Luis Gerardo Alcalá Ferraez. Esa en sesión celebrada en la Casa de Gobernadores, el secretario general de Gobierno, Carlos Miguel Aiza González, en su calidad de vicepresidente del Comité Cívico Estatal y representante del gobernador, autoridades e instituciones de gobierno y académicas y miembros de la sociedad civil, emitieron su voto a favor de Alcalá Ferraez, al considerarlo ejemplo de esfuerzo y dedicación en el campo de la milicia y por poner en alto el nombre del Estado. Bueno, actualmente Alcalá Ferraez es jefe del Estado Mayor General de la Armada, ha sido condecorado con la estrella de plata de la Junta Interamericana de Defensa, recibió el reconocimiento al valor heroico otorgado por la Presidencia de la República y la condecoración medalla en PAC que entregó la comunidad de asesores militares y policías de la ONU. También ha fungido como ayudante naval del alto mando de la Armada, jefe de la División de Investigación y Doctrina en el Colegio Interamericano de Defensa en la ciudad de Washington D.C. y asesor naval y militar de la Misión Permanente de México ante la ONU en el periodo 2009-2010, entre otros cargos. También en las redes, Walter Olivera Valladares, el titular de Comunicación Social, publicó el siguiente video. El maestro Eligio Fuentes Rosado, director de la Orquesta Sinfónica de Campeche, nos comparte cómo desde su labor contribuye a la cultura de nuestro Estado. Hashtag las voces de Campeche. Esto que ha estado desarrollando la Unidad de Comunicación Social para dar a conocer a la gente que hace un trabajo importante por los campechanos. Por su parte, Eliseo Fernández Montúfar subió una foto donde dio la bienvenida al equipo de jóvenes valiosos que quieren cambiar la forma de hacer política en Campeche. Hashtag EFM, hashtag cambiando la forma de hacer política en hashtag Campeche. Ahí está el superdiputado haciendo su labor. A nivel nacional, también destaca un respetuoso pero urgente llamado a los partidos, coaliciones y precandidatos a la presidencia de la República. Esto lo publica José Antonio Meade. El problema central del país es la impunidad, dice. En México es altamente probable que quien cometa un delito incurre en actos de corrupción. Se salga con la suya, que no enfrente a la ley y que no pague las consecuencias de sus actos. Se lo ponemos en la fanpage para que usted lo revise. Dice también Andrés Manuel López Obrador, hoy presenta, bueno, presentó, ya sabe usted, a Tatiana Cloutier como coordinadora de la campaña y a Alfonso Romo como responsable de estrategia y enlace con empresarios, gobierno y sociedad civil. Los candidatos presidenciales. Y la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado publicó precisamente esta entrevista del gobernador del Estado, quien de qué recursos públicos se enfrentará a la justicia. Esto dijo el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Los recursos públicos son de la gente y estos se deben aplicar de forma transparente y honesta para atender las demandas sociales y cualquier servidor público que incurra en el más mínimo desvío deberá enfrentar a la justicia. Afirmó en entrevista el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Dijo que durante su gobierno nadie está por encima de la ley, que tampoco se tolerarán actos de corrupción, pues se aplicarán sanciones ejemplares a aquellos que cometan ilícitos. Ningún funcionario del nivel y del partido que sea puede burlarse de la confianza que la ciudadanía depositó en él, ya que es el primer obligado en cumplir con lo que manda mandata la Constitución. La transparencia y rendición de cuentas son las dos más grandes responsabilidades que tiene un gobierno ante la sociedad, pues el dinero que administra son precisamente para que se brinden mejores servicios, se hagan obras de infraestructura y se pongan en marcha programas de beneficio comunitario. indicó Moreno Cárdenas. Se equivocan quienes creen que por haber llegado a un cargo, gozan de patente de corso para hacer con el dinero público lo que quieran. Deben enfrentar que los recursos, deben entender, perdón, que los recursos son sagrados, por lo que al cometerse un acto ilícito, éste se investigará a fondo y se procederá conforme se marca la ley, pues ningún acto de corrupción permanecerá impune, sostuvo el titular del Ejecutivo Estatal, enfatizó que la ley y firmeza son los elementos que rigen el actuar de su gobierno y bajo esa visión ratifica su compromiso de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Bueno, pues hasta allá. Hasta ahí con el punto. Pues muchas gracias por acompañarnos, Faria, ¿ya nos vamos? Ya nos vamos. Besos, nos vamos. Buenas tardes, cuídese mucho. Ya saben, usted puede ver el programa en cualquier momento por medio de nuestra fanpage La Barra Noticias. Cuídese mucho, abríguese mañana a las tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Restaurante Chihuahua. Ven y conoce nuestras presentaciones. Lancetas con las especialidades arrachera, picaña, pit-ate o el corte de tu preferencia. Es killer caliente que conserva la temperatura de la carne en su mesa. Además, tómate la foto del recuerdo con la vaca Lola, mascota oficial de Achihuahua. Ven y festeja con nosotros tus eventos familiares, posadas y demás celebraciones en la comodidad que te ofrecen nuestros diversos salones. ¡Nachihuahua! ¡Un rincón de norte! Crédito Plan Real. Lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio y quieres invertir o te interesa un préstamo grupal? Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde 6 mil hasta 100 mil pesos. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades. Manejamos tres tipos de crédito. Crédito Solidario Mixto, Crédito Individual Real y Crédito Tu Negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle antigua Acalá en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real. Lo real a tu alcance. Crédito Plan Real. Lo real a tu alcance. Margarita Tang Muy kilala. Margarita Tang Muy bom. Uma besta a cuatro alcance. Centro Refaccionario de Campeche Les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices Kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376 entre calle Uruguay y Venezuela Colonia Santana, contamos con estacionamiento Centro Refaccionario de Campeche 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 Centro Refaccionario de Campeche